Una experiencia sumamente enriquecedora para mí como estudiante, poder trabajar con un equipo multidisciplinario para, en este caso, ayudar a gestionar estas ayudas. Lo mejor de todo es que para mí como estudiante es muy bueno poder conocer estos protocolos, generar estos también y estar dentro de estas ayudas para posteriormente, después, si todo sale bien, poder titularme y poder también ayudar a gestionar estas ayudas a nuestras personas mayores. Todas mis dudas fueron disipadas y bien contestadas, así que ahora esperar nomás que todo salga bien y darle gracias a la universidad igual por este apoyo adicional a nosotros, porque uno no se maneja muy bien, si quiere decir, en el internet ni hacer estos pasos online. Es muy importante porque años atrás era inaccesible para nosotros, bueno, aún hoy en día, teniendo todas las herramientas que tenemos, las páginas son muy inaccesibles y cuesta mucho para llenar solicitudes para las personas con discapacidad visual. Estamos haciendo una actividad colaborativa entre la carrera de terapia ocupacional y la carrera de kinesiología, junto también a estudiantes de ambas carreras, apoyando y colaborando a las personas con discapacidad para que puedan realizar las postulaciones de sus ayudas técnicas, que son una postulación que se realiza a través de la plataforma de la página de Senadis, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, así que estamos colaborando con las personas con discapacidad para que esta actividad sea lo más exitosa posible y aportando con las medidas de accesibilidad.